Un trozo de calle que han expuesto en un museo Un mausoleo, yo bebo de mi fraseo que me engancha como el sexo y golpea como el museo He pegado en mi alma un trofeo, preso en el exceso de los huesos a morfeo Mi único trofeo son el boli y el papel Y el deseo tatuado mi piel porque la vida es un burdeño El valor de ese jazmín en el pasillo Sabe ser princesa solo si tiene algún castillo Sabe ser la puta que apaga su cigarrillo de los sueños Y deseos de ese pobre lazadillo que intenta guiar a ese pobre ciego que es el mundo Pero se ahoga a los mares de lo profundo El vagabundo, el jugado de Alejandría Que salga a gotas de moro y que lleva a la vida de él Muchísimas gracias Madrid, de verdad respeto completo A ver si me ayudan ahora el cielo Ayúdate por favor Lice Ya se ha convertido en arte Recordar como olvidarte Olvidar como recordarte Mando en el aire, Peña Esto me he corrido Olvido cuando a gente sí lo juro Tu alma que tengo un poñado Nunca otro momento duro Por olvidar el pasado Solo vivir en el presente Por ser un inconsciente y no pensar en el futuro Te lo juro Me siento como un ánima herido Cuando dices que me quieres Pero nunca me has querido Has olvidado el cariño que te he tenido Cuando han caído mis besos en el papo del olvido Así que ya puedes pedir un deseo Yo me paseo con dolor por mi paseo En el mar de las palabras Sabras que mensajes no escaseo Nunca olvido un peso que ha llevado hasta el museo Tu alma Besos que te encarga incluso el ánima Besos que se muerden para transformarse en lágrima Casi lloro sangre para escribir esta lámina Con lápiz de labios y el cariño será la tinta de mi página Mastones como las rosas con espinas Yo con las penas como mariposas Que quieren acosar al filo de mis intervalos Cuando me queden cosas unidos vestidos entre tus manos Mi corazón cerrado así como mis párpados Mis lágrimas al aire y mis cuadernos aún en pápados La de la venta de todo cuando venda de verano Pero quien quiera guardarte Una mano que te desquilar un juego Estar más tiempo sin cara de telo Si lo hago ya no puedo creer Te voy a favor Amor es que mi corazón siente Y desde luego no puedo sin temerte Pero es que ya no puedo Estar más tiempo sin cara de telo Por si no puedo creer Te voy a favor Amor es que mi corazón siente Pero es que ya no puedo creer Te voy a favor Yo no sé qué es lo que va a pasar mañana Aprovecha mientras quieras mamá Todo se derrama Mira el futuro como quien mira ventana Y tantas veces he dormido Con soledad la invitaba He llevado a un mundo en otra ciudad Y la gramática y fonética Y por el más olvidaba Está en fin de la infamera filigrada Y la felicidad se forma Y se espuma como la mamá Yo ya no puedo prometerte amor eterno Regalé mi contacto y todavía estoy enfermo Pues todavía no he salido del infierno Pero déjame el secreto Que Dios es que hay de un cuaderno ¡Eto! Toma todos esos brazos Vago solo por las calles Con las coches con mis manos 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 Con los ojos y sus labios han muerto Con el amor sobre ti me recuerdo Más que dolor Todavía sin teatro Busco en cara de mi amor Todavía sin teatro Y miedo recortido Con el corazón de los amantes Es el que se han querido Que corto es el amor Y que largo es el olvido Cuando la soledad se sienta Y que largo es el olvido Ya no puedo Están más tiempos y verte Pero por si luego ya no puedo creer Te voy a Ajo es que mi pala no siente Desde luego no puedo sin tearte Pero es que ya no puedo Están más tiempos y verte Te lo juego Por si luego ya no puedo creer Te voy a Ajo es que mi pala no siente Pero es que ya no puedo ni verte Ya no puedo ni verte Muchísimas gracias familia Para todos los que viven al fuego Que se ven al fuego De parte de Nassus Play Quiero hacerlo Ajo es que mi pala no siente Tema en la falda de mi chiquito Por el que uno va a prisar Y la dejo Lo primero me da Hola Hola Mi pala no diga Mira que después te hicieron Pide Que hubiese besado El solo que pisas Ni en España Es mi caliza Blanca Os queda tan poca esperanza Ha sido puesta Ha sido venido Eso de un dios Al que se había tan feliz Y todos los amores De mi vida Pero hay con un relleno de acérdito Venido por cada centígrito No sabéis de un opecito Hazme buscado un ángel Que busco el jefe En el exilio O si no me la sabe La dejo O ese ángel Pero claro No vayas en la vida Pues de un tiempo Anjeles Perdóname ¿A quiénes se me dan Duros años? ¿O con quiénes ha de ver? Yo solo me puré Fique los manantiales De la vega Salve de los dioses Y tu las papás Ya me sabes Sé que no quise perdida Pero no me busques la boquilla Búscame el papel Que me prefiero ¿Quieres? Hace que no se para Espero que divide La sierra De cuarta con mis lobos Y me nombran Ya que me la comí Ya que me comisaría De mi barrio Bailaré sobre su tumba Ya se la colé No si ya se la Ya se la colé 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 Bien, bien, bien A los pasos de los pasos No tengo prisa De tu manantiales Sweep el man Solo trae a tu franquero Que va a tu poder Sufante Cada joven Sus aplausos Se los sentados Estoy en el tronco Y mira aquí Que pasa el barraza Y Madrid de smooth Manos actual Mando de un franquilla Un tramo roque Mando al Mando de roño a él Y vete en la cifra Y la fuerza a la que me te pongo A la ventana fuerte Prima que el trima le baje Tuve el puerto como paisaje Que ha ido como abrir La calle como bajen Este oculto tan suero Es el jajinero De las palabras del jajin De tus deseos Los que llamo Poesía y sexo Con mi cariño Si nada más un beso Tu porto por mi con todo El avance en acción De sus lunas Y en tu beso Y a tenida Estar el sexo Fue tu crema Te la meternas eco Para la vida Ser un técnico Te la meternas eco Te la meternas eco Poder más allá De lo imaginable Por al intentarme Cominarles Ese tan fuerte Y lanzando al mismo tiempo Si estoy abriendo cariño Con mi amor Con mi amor Si estoy sediento Queda la palabra La pata de cabra La llave que abra La sagrada patra Y cuando ganan De cernientos Cuando el puerto La sediento El criómetro Llegándole Y con mi amor De losora Y con mi amor Por el camino En mi amor Ella es un partido Un nuevo No quiero En mi amor Seguro En mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!